Bueno, muy buen día para todas las personas que están conectadas hoy en nuestra clase virtual de Preifex para el Barrio. Mi nombre es Paula Salamanca y voy a estar acompañándolos hoy junto a la profe Jenny con los temas que vamos a estar explicando el día de hoy. Bueno, para que me conozcan un poquito, yo estudié Ingeniería Ambiental y ahora mismo estoy en Alemania terminando una maestría en Química Ambiental. Y bueno, trabajé como profe cuatro años en un colegio, también dando clases de Química y Biología. Y bueno, yo creo que la razón que nos reúne a todos los profesionales que hemos trabajado como tutores en este proceso tan bonito de Preifex para el Barrio es llevar conocimiento a todas las personas, a la mayor cantidad de personas que sea posible sin tener diferentes impedimentos, como el dinero o la posición socioeconómica. Ese tipo de cosas nunca deberían influir en el acceso a la educación. Y esto es realmente la motivación que tiene Preifex para el Barrio, que todas las personas puedan acceder a educación de calidad. Y bueno, qué más que prepararnos para algo tan importante como el ICFES, que define tantas cosas en nuestro futuro y que muchas veces no es posible hacerlo de manera adecuada, apropiada, porque el ICFES, bueno, evalúa ciertas competencias que muchas veces en las mismas clases no se evalúan o no se enseñan, porque el conocimiento que el ICFES evalúa es un conocimiento aplicado. Entonces, tenemos diferentes contextos donde tenemos que analizar, más allá de calcular cosas directamente, cuando estamos hablando de ciencias naturales, el análisis de las preguntas es súper importante. Y creo que ustedes se han podido dar cuenta de eso a lo largo de las diferentes tutorías. Ya, ya, ya puedes empezar bien. Listo, bueno muchachos, muy buenas tardes para todos, porque ya son las doce y media. Espero que ustedes estén muy, pero muy bien. Bienvenidos a esta clase. Mi nombre es Jenny El Carmen Velázquez, soy ingeniera química, magíster también en ingeniería química. Les cuento, he trabajado con colegios, he trabajado con universidades, actualmente vivo en Palmira. He trabajado, digamos, en la parte del PREICES, ya voy para tres años en este proceso. Me encanta este proceso, me gusta que ustedes estén conectados justamente a esta hora, porque eso muestra el interés que ustedes tienen en este proceso. O sea, si nosotros luchamos juntos para poder salir adelante, pues obviamente eso nos va a brindar nuevas oportunidades a nivel universitario, a nivel de la vida como tal. ¿Listo? Bueno, sin más preámbulos, arranquemos. Bienvenidos todos. Vamos a trabajar hoy lo que es estequiometría, pureza y reactivo límite. Les cuento, vamos a trabajar bajo esta dinámica. Vamos a mostrar las preguntas, vamos a hablar de las preguntas. La idea es darles un tiempo para que ustedes puedan, digamos, leer las opciones, analizar las opciones. Posteriormente a ese tiempo, ustedes colocan en su chat cuál es la opción correcta para ustedes. Me encantaría más que, digamos, digas, que digas la A, la B, la C o la D, digas, digamos, por qué escogiste tú esa opción. ¿Listo? En algunos momentos, obviamente, van a participar algunos. Vamos a activar los micrófonos para que ustedes puedan participar y posteriormente empezamos a analizar las opciones de respuesta y cómo, digamos, llegamos a la opción que requerimos. ¿Listo? Bueno, sin más, pregámoslos, como les decía, vamos a trabajar hoy estequiometría, pureza y reactivo límite. Agradezco, me confirmen, sí, se está observando pantalla. Creería que sí. Sí, se observa. Esto, entonces, arranquemos. Miren, como, digamos, una parte importante de la que es la estequiometría, como ustedes ven en esta parte de acá abajito, la estequiometría tiene que ver justamente con eso, con la cantidad de algo que ingresa y la cantidad de algo que sale debe tener, digamos, un punto de equilibrio de lo que ingresa y lo que sale. Si yo modifico esas condiciones, entonces, esas condiciones me van a generar, obviamente, este desbalance. Al generarme ese desbalance, pues, tengo que volver, obviamente, a balancear. ¿Listo? Y cuando hablamos de pureza y reactivo límite, pues, la pureza tiene que ver con, si tú tienes algo, una sustancia y esa sustancia tiene otras sustancias más, pues, esa sustancia de importancia, de interés, es lo que para nosotros nos va a determinar la parte de la pureza. ¿Listo? Ya les están compartiendo la presentación, como para que ustedes allí, digamos, la empiecen a descargar y empecemos ya a trabajar con ellos como tal. ¿Listo? Reactivo límite. Entonces, vamos a arrancar con el videíto. Bueno, antes del videíto. Vamos a trabajar hoy tres competencias. En esas tres preguntas que vamos a hacer, vamos a trabajar esas competencias. La indagación, la explicación de fenómenos y el uso comprensivo y el conocimiento científico. Recuerda que son aproximadamente 17 preguntas. Y te digo aproximadamente, pues, porque obviamente son 58 preguntas de ciencias naturales, de las cuales 17 hacen parte de química. Siete son de indagación de esta competencia. Cinco son de explicación de fenómenos. Y cinco son de uso comprensivo del conocimiento científico. En la indagación, ¿qué te van a preguntar? Pues, te van a hablar justamente de la capacidad que tú tienes para reconocer una pregunta. De cómo tú coges una pregunta o cómo tú coges un contexto que te están brindando y cómo debes sacar una conclusión. ¿Listo? En especial análisis de gráficas, tablas, datos, información que se, digamos, se requiera seleccionar, interpretar y convertir a partir de un patrón que te den, que sería una tabla y demás. ¿Listo? La explicación de fenómenos, ¿qué significa? Es la competencia que va de la mano con experimentos. Como tú ves algo, ah, se cayó una hoja. Bueno, pero a raíz de que se cayó esa hoja. ¿Listo? ¿Cómo se genera ese fenómeno y cómo tú lo puedes explicar o argumentar mediante lo que tú has, digamos, aprendido durante tu año lectivo y tu parte, digamos, experimental? No solamente en el laboratorio, sino también en tu vida real. O sea, aquí hay que meterse a la cocina. Hay que meterse en todo este campo de la naturaleza y empezar a analizar y observar. Y esta, que es uso comprensión del conocimiento científico, me habla de todo lo que tú tienes aquí y en este corazoncito. Es decir, todos esos conceptos, esas teorías, todo lo que has aprendido en clase, todo lo que tú analizas con tu entorno. ¿Ok? Dentro, digamos, de estas competencias, pues vamos a hablar de este componente. Ya ustedes en unidades pasadas participaron de estas clases sincrónicas y asincrónicas sobre cambios químicos, modelamiento atómico, enlaces, configuración electrónica, propiedad de la materia, soluciones. Y hoy vamos a hablar de estequiometría, pureza y reactivo. Eso inicialmente, como les hablaba de las clases sincrónicas, se vio reflejado, veámoslo acá, en unos videítos, donde, un videíto en especial donde, digamos, aparecían estas preguntas y cuáles eran las opciones. Esta fue la primera pregunta. Esta fue la segunda pregunta. ¿Listo? Para que ustedes, digamos, lo tengan en cuenta. Finalmente, esas preguntas obedecen a este nivel de desempeño. Es decir, nosotros estamos evaluando con este eje temático el nivel 3 de desempeño. En especial este, mira. Establece relaciones entre los conceptos, que es estequiometría, leyes y teorías científicas con diseños experimentales y sus resultados. Es decir, si algo cambia, ¿qué va a pasar? Relación a variables, que para explicar algunos fenómenos naturales, es decir, algo que está pasando, ¿cómo se va a ver reflejado? ¿Listo? Muy bien. Espero que hayan visto el video, hayan, digamos, identificado esas preguntas para que podamos ya arrancar con las preguntas que tenemos para hoy. ¿Listo? Entonces, como les decía, veamos. Entonces, esta es nuestra primera pregunta. Voy a leer el contexto. Me dice, el aire está compuesto aproximadamente de 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno molar. Un combustible se quema de acuerdo con la siguiente reacción. Entonces, miremos acá la reacción. ¿Ok? Ahora me dice, si se queman 10 moles de CH4, primera situación, no necesitas aprenderte a las fórmulas químicas, ya que aquí ya te están relacionando. ¿Listo? Si se queman 10 moles de CH4, utilizando 100 moles de aire, la cantidad de moles de oxígeno que sobra es aproximadamente. ¿Listo? Entonces, vamos a poner el cronómetro. Vamos a darte minutico y medio para que tú la analices y empezamos a recibir las respuestas en el chat después de minutico y medio. ¿Listo? Entonces, yo voy a poner aquí mi cronómetro. Cuando suene la alarma, podemos empezar a opinar. ¿Listo? De todas maneras, si tú tienes la respuesta antes, pues puedes arrancar. Listo. Ahí está. Vamos a esperar entonces cuáles son las decisiones que ustedes escogieron. ¿Y acaso suena la alarma? ¿Listo? Cuéntenme entonces cuál es para ustedes la relación, aquí cuál es la opción correcta. ¿Ok? Fabio, aquí, digamos, vamos a aclarar esos conceptos. Si tú no viste el video, vamos a socializar aquí preguntas, obviamente, con esta temática. Esa es justamente, digamos, mientras ustedes van votando, yo les voy contando. Los videos son para que tú los puedas, digamos, observar y ahí salgan inquietudes, dudas, comentarios. Pero las clases sincrónicas, pues, también son igual de importantes porque aquí ya tenemos contacto directo con ustedes y podemos evidenciar claramente si esos conceptos están claros o no. O sea, que tú puedes ver, tú puedes ver aquí la información y decirme si es así. Listo. Háganme, pues. Respondan cuál es la opción correcta. Cuéntenme. Listo. Nicolás ya, Juliana. Listo. Tranquilos que si no saben cuál es, de igual manera lo que me interesa es que ustedes opinen. Listo. Cuéntenme. Si sé, no sé, para mí es esta. ¿Ok? Cuéntenme cuál sería para ustedes la opción. Excelente. Tenemos a nuestra compañera Paula Salamanca que nos está apoyando en el proceso del chat. Cuéntenme, cuéntenme. Tengo en estos momentos a 52 participantes. Necesitamos opciones, muchachos. Listo. ¿Cuál sería, Caterina, entonces? Cuéntame cuál sería para ti. Tanta dice que es la B. O sea, ya tenemos. No. Listo. Ya tenemos a Nicolás. Tal vez Caterin nos puede contar qué operación. ¿Qué es? Listo, Mari. Muy bien. ¿Qué me dicen los demás? Cristian dice que es la C. Listo. Muy bien, Cristian. Jessica. Sí, claro. En este tipo de, digamos, de proceso, se tiene que balancear por tanto, muchachos. Nos dan pocas sustancias. Porque el tiempo que nos dan límites son dos minutos aproximadamente por cada pregunta. O sea, que las reacciones son reacciones cortas. El proceso más rápido es claro. Anteo. ¿Listo? Muy bien. Ok. ¿Qué me dicen los demás? Cuéntenme, cuéntenme, muchachos. ¿Cuál sería para ustedes? Listo, Juliet. Bueno, estamos entre la B y la C. Cierto, Paula. Estamos entre estas dos. Ah, me gusta más esto. Listo. Entonces, estamos como en esta y entre esta. ¿Listo? Ok. ¿Algún compañero o compañera que quiera de pronto? Yo la ve. Contame, María Alejandra. La ve. Listo, la ves para ti. Sí. ¿Por qué ahí nos están diciendo, dice, el aire está compuesto aproximadamente de 21% de O2? 21%, pongámosles que 21% es como el 100%, por decir, ¿no? Entonces, los 21% son los 100 moles de aire. Ok. Entonces, como se queman solo 10 moles, si en uno necesita dos, en 10 necesitaría ocho. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Ocho? Me estás diciendo ocho. Listo. No, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Perdón, 20. Ay, perdón, perdón. Necesitarían 20. Y como dice que es el 21%, entonces 20 del 21% no más escogió, entonces sobraría uno. Ok. O sea que para ti sería la opción C. B. Eso. Para ella sería la B. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué me dices, Paula? ¿Explicamos ya o esperamos que sigan opinando? No, creo que podemos explicar. Creo que María Alejandra ya hizo unos pasitos muy bien dados para el razonamiento. Listo, listo. Ok, Caterina. Muy bien. Entonces, miren, muchachos, muy, muy fácil. ¿Listo? Primera situación. Cuando se presenten este tipo de preguntas, recuerden, no escojan la pregunta al azar. No, traten de descartar. ¿Listo? Algo que nos dijo nuestra compañera es súper importante. Este porcentaje que me dan aquí es algo que me sirve para poder analizar esta información. Me dicen, el aire está compuesto aproximadamente de 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Y en la reacción, si ustedes ven, obviamente, muy bien. Estamos trabajando con oxígeno. ¿Listo? Oxígeno. ¿Ves qué sucede? De ese oxígeno que se está utilizando, que es el 21% del aire, y el aire son 100 moles. Listo. De metano, que es el CH4, tenemos 10 moles. Y en aire, aire, le voy a poner por aquí el aire, como tú dices, son 100 moles. Listo, son 100 moles. Entonces, de esas 100 moles, 21% de esas 100 moles son solamente oxígeno. ¿Listo? Hasta allí, creo que está un poquito más claro. De ese todo ese aire, 21% es lo que necesito. Lo demás son impurezas. Es decir, lo demás es nitrógeno. Necesito solamente el oxígeno. O sea, que realmente, 21 son moles. ¿De quién? De oxígeno. 21 son moles de oxígeno. Me perdono si errando toda la diapositiva, pero espero que quede un poquito más claro. 21 son moles de oxígeno. Ahora, ¿qué está pasando? La relación que ustedes ven aquí es una mol de metano, como dices tú, por cada dos moles de oxígeno. Si utilizamos 10 moles, entonces vamos a, como se acuerdan del sube y baja, como dices tú, se necesitan, aquí está relación 1 a 2, entonces va a ser, por cada 10 se va a necesitar 20. ¿Listo? Me dicen, ¿cuánto sobra? Pues si se utilizan 20 y hay 21, sobra 1 mol. ¿Respuesta correcta? Efectivamente, la opción correcta aquí es la opción B. Sobraría 1 mol. ¿Listo? Muchachos, preguntas, comentarios, dudas, inquietudes. Cuéntenme alguna duda, algo que les queden, digamos, y que no quede claro. O si está claro. ¿Está sencillo? ¿Está sencillo? ¿Qué me dices, Fabio? Sobre la estequiometría, bueno, esto es estequiometría, ¿verdad? ¿Sí? Pues como yo todavía estoy perdido en esto, lo que yo entendí es que está el compuesto de metano, este es metano, no, este es... Y metano, ¿sí? Entonces, aquí tiene que ver la cantidad de moles que se utiliza de aire, ¿sí? Y la N, el nitrógeno que está en el aire, no se utiliza para nada. Es la impureza. Es la impureza. Entonces, esa se corta. En cambio, como si estábamos utilizando 10 moles, 100 moles de aire, o sea, serían como... Si son 10 moles de aire por cada 100, ¿sí? Sí, sí, son 100 moles de aire, o sea, todo este aire. Entonces, 21 de oxígeno y 79 de nitrógeno, solamente necesitamos el oxígeno, no más. Entonces, tenemos 2 moles de oxígeno, entonces, para hacer la reacción necesitamos entonces 20 moles, ¿no? Cierto. Y dice que, dice que utilizamos 21, ¿en dónde dice que utilizamos 21? Ah, 21, 21, sí, 21%. Acuérdate. Ya, ya. Ah, ya. Manejalo como la vida real. Mira, 100 moles es, digamos, haz de cuenta que es como un precio. Entonces, ah, son 100, pero solamente necesitamos el 21%, dice el 21%. Si tú divides esas 100 partes, por así decirlo, solamente de allí sacas hasta el 21, que es lo que tú necesitas. Y por eso es que ese 21 se expresa en moles, que es lo que necesitamos para poder utilizar nuestra reacción. Lo demás sobra. Entonces, como 21% es oxígeno, solamente utilizamos ese 21. De ahí sale ese 21. Entonces, aquí está la reacción. Cuando ustedes les hablan de moles, la reacción ya está balanceada. Tenga en cuenta eso. No necesitan ustedes balancear para la reacción, ya está balanceada. Entonces, aquí está la relación 1 a 2. Si lo subo a 10, que son las moles de metano, pues entonces este también se va a ver alterado. ¿Listo? Entonces, este ya va a ser 20. ¿Ok? ¿Listo? Si cambia esta parte del metano, pues también cambia la parte del oxígeno para poder que siga habiendo un balanceo. ¿Ok? Si utilizaste 20, pero tenías 21, pues entonces en resumidas cuentas va a sobrar un amor. Y por eso la opción aquí es la opción B. Entonces, estaba fácil, ¿sí o no? Como ustedes me dicen, estaba fácil. Vamos entonces ahora a continuar con la siguiente pregunta, 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 pregunta. Listo. Veamos entonces esta pregunta. Y me dicen, el carbonato de calcio también se puede descomponer por calentamiento, como se muestra en la siguiente ecuación. Entonces, ahí nos están mostrando la ecuación. ¿Saben qué significa ese triangulito que está debajo de la flecha? No sé si es isotérmica o endotérmica. ¿Qué se está calentando? ¿Isotérmica o endotérmica? Eso significa que está requiriendo calor. ¿Listo? Porque aquí me dice, se descompone por calentamiento, entonces sería endo. ¿Listo? Sería endo porque están necesitando calor para poder hacer su proceso. Este triangulito efectivamente necesita calor. Muy bien. ¿Cómo la venta? Ok, ok. Entonces, tenemos la reacción. Luego me dicen que la masa molar del carbonato de calcio es 100 gramos sobre mole. Es decir, una mole de carbonato son 100 gramos. Ya ahí me están dando este dato que está en la tabla periódica. ¿Puede que no nos dejan llevar tabla periódica? Nos dan los datos ya en muchas ocasiones ya listicos. Ahora me dice, a condiciones normales se determina el contenido de dióxido de carbono a partir de la descomposición de una muestra de 500 gramos de roca que contiene 25% de carbonato de calcio. De acuerdo con lo anterior, la cantidad de moles de dióxido de carbono que se produce es. ¿Listo? Miren, aquí estamos, digamos, relacionando algo muy importante con respecto a la pregunta anterior. Me están hablando justamente de un porcentaje de pureza. ¿Listo? Bueno, entonces voy a dar un tiempito para que ustedes lo analicen. Ok, ya María José nos escribió allí en qué época nos vamos a trabajar lectura crítica. Para mi compañerita que estaba preguntando. Le voy a dar un tiempo entonces. Neuticos 50 para que ustedes identifiquen. Bueno, aquí ya tenemos A y B. Otra vez estamos entre las dos primeras opciones de respuesta. ¿Quién más? Vamos que tenemos 52 participantes, 57. Así que. Sí, Paula, tenemos 57. Que te cuenten eso, muchachos. Muy bien, Manuela Alejandro, Joliam, Jessica. Estamos como en quizás 12, ¿no? Valentina dice que Química y ella no son amigos, pero esperemos que después de este proyecto es para el barrio, sí. Sí sean amigos. La Química es muy fácil, es muy fácil. Tienes que, digamos, relacionarla con lo que te rodea. Porque la Química es demasiado fácil. Además, es muy útil para entender por qué las cosas funcionan de tal manera. Tampoco, Chim. Vamos que esto está más fácil que la anterior. Sí, sí, sí. Sí, esto está más fácil. Esto está más fácil que la anterior. Imagínense las cosas también, muchachos. Imagínense lo que está pasando. Digamos, si hay alguna palabra de que no conozcan o que tengan dudas, pues también me pueden decir o nos pueden decir. Palabras de que no conozcan, que ganan. Uy, no, yo no tengo ni idea qué significa eso. Si ustedes no conocen el carburato de calcio, imagínense una roca, una roca de cierto tamaño, color. Pero hagan el ejercicio de imaginar las cosas para que así lo puedan entender un poquito más fácil. Listo. Eso no sería un azarco. Sí, es un azarco. Ok, muy bien, María Alejandra. Está siempre la vejez. El tiempo ya se acabó, ¿cierto? ¿O todavía nos queda? Ya el tiempo ya, ya final, final, no va más. Ya tú me dices cuándo, cuándo le arrancamos con esa explicación. ¿Algún compañero que de pronto, algún compañero, futuro colega que quiera, digamos, explicar esa pregunta? Pues, profe, pues, pensando en que uno no tiene mucho tiempo para responder esas preguntas, lo único que yo hice fue como que, digamos, sacar el 25% de 500. Ok, la cantidad de 25% de 500. 12,5. Perdón, 1,25% de la vejez. A ti te digo esto. Bueno, sería igual sacar como el 25% de 500 gramos, que son 5 moles, ¿no? Ok, 5 moles. O sea, ¿qué para ti sería cuál? La vejez. O sea, convertir 500 gramos en moles, que es igual a 5 moles. Listo, son 5 moles. Listo, ya tiene las 5 moles. Pero el punto es que dice que tan solo... Tiene el 25% de 500 gramos, que sería igual a 125 gramos. Ok, o sea, que les dio 5. A ver, me dice Andrea, a la muestra de 500 le puedo sacar el 25%, que son 125 gramos. Y a eso lo divido en gramos sobre mol. El carbonato lo que me da, ¿cuántas moles son? ¿Qué opinas tú, Paula? ¿Qué nos dice? ¿Qué les decimos a los chicos acá? Creo que la... Ah, bueno, ya. Estamos entre A y B. Bueno, pero a mí me parece que el razonamiento que Andrea está haciendo es acertado. Si tenemos los 500 gramos de roca y a esto le sacamos el 25%, que es lo que es el carbonato de calcio. Y luego a esto lo convertimos porque tenemos en gramos, tenemos en unidades en gramos y tenemos que convertirlo en moles, ¿cierto? Entonces, para eso utilizamos la masa molar del carbonato de calcio, que es 100 gramos sobre mol. Excelente. Entonces, miren, eso. Lo que les digo, no se complica. No se complica. Esto es así de fácil como ustedes lo están haciendo y como lo están trabajando. Y eso, aquí justamente me están dando una información. Es que cada 100 gramos son una mol. ¿Listo? Y si vemos la reacción, pues evidentemente la reacción está balanceada. Y me dicen, como ustedes me están manifestando, no te preocupes, Mari. Tranquilo, tranquilo. Son 500 gramos. Ah, si una mol son 100 gramos. ¿Listo? Acá me están hablando de 500 gramos. ¿Listo? De 500 gramos. Entonces, ustedes, el cálculo que hicieron efectivamente fue el que utilizaron y les dio 125. sacaron, dijeron, ah, de esos 500 gramos que nosotros tenemos de roca, solamente el 25% es lo que necesitamos. ¿Listo? Solamente el 25%. ¿Ok? Listo. Ahorita quiero explicar. Contame, María Alejandra, claro. Listo. Bueno, primero lo que sería es 500 gramos es el 100%. Entonces, ponemos 25% ¿cuánto? 25 por 500 dividido entre 100 da 125 gramos. Listo. Ahora sí, nos dan como ahí nos dan la fórmula también. Entonces, lo que hacemos es 125 gramos por un mol sobre 100 gramos. Entonces, gramos y gramos se cancelan. 125 por 1 da 125 y 125 dividido entre 100 da 1,25. Excelente. Esa mala, Alejandra. Está pero me ha dicho conectadísima. Entonces, si ven, miren, en esta parte de química la estequiometría se relaciona mucho con la parte matemática. O sea, sumar, restar, multiplicar, dividir. Esas cuatro operaciones básicas les va a servir a ustedes mucho. Entonces, es re fácil. Y se habla mucho de porcentaje. Miren que en matemática ustedes también van a utilizar porcentajes. Entonces, aquí en estequiometría la relación es matemática importantísimo. Entonces, lo que ustedes hicieron. Listo. Excelente. Son 500 gramos la roca, esta roca. Utilizamos el 25%. Entonces, tenemos 125 gramos. Y listo. Esto fue lo que hizo mi querida y estimada futura colega profesional. Si 100 gramos, excelente. Son una mol. Son una mol. Entonces. Juliana nos está diciendo que si lo podemos explicar un poquito más lento. Ah, claro, claro, Juliana. Aquí lo estoy haciendo justamente. Entonces, vuelvo otra vez como a repetir. Pero yo borro control. Todo y volvemos a empezar eso. Vamos a hacerlo. Miren, me están diciendo 500 gramos de roca. Listo. Ajá, la roca que es. Entonces, no sé de pronto para los que viven en el Valle del Cauca. Esta roca es una piedra que es un montón de piedras allá en Viles. Listo. De esta roca, de esta roca, ella tiene sustancias químicas, entre ellas el carbonato de calcio. Listo. O lo que uno conoce como la piedra calista. Esa roca tiene el carbonato de calcio, que es el que necesitamos. Entonces, ¿qué hacen? Calientan esa roca. Y cuando calientan esa roca, sale el óxido de calcio, que usted lo mezcla con agua y empieza a pintar. O sea, cuando se utiliza para pintar, se está utilizando ese óxido de calcio. Y el otro es, obviamente, el dióxido de carbono, que es un gas. Como para contextualizarlos, ¿qué significa esta reacción? Entonces, de esa roca, de esa roca, tan, 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 tan. Pues, tenemos esa piedra. Esa piedra tiene la sustancia importante que yo necesito, que es el carbonato de calcio. Listo. Carbonato de calcio. Caco 3. Caco 3. Esa roca es más grande. ¿Listo? De allí, de todos esos 500 gramos, yo solamente voy a utilizar el 25%. ¿Listo? Solamente voy a utilizar el 25%. ¿Listo? Es para que ustedes lo tengan un poquito más claro. Ustedes recuerden que el 100% serían todos esos 500 gramos. Si lo dividen entre 4, cada pedacito, va a ser el 25%. ¿Listo? 25%, 25%, 25%, 25%, 25%. Entonces, aquí tenemos todos los 500 gramos. Y si hacen la relación, ese pedacito que es el 25% apenas, que es lo que necesito. Lo demás no lo necesito, porque serían las impurezas que no necesito. Es decir, no sería el carbonato de calcio. Cuando hago la relación, multiplico ese 25% por los 500 gramos y me da 125 gramos. ¿Listo? Que es realmente el carbonato de calcio. ¿Listo? 125 gramos de el carbonato de calcio. Me dicen si de pronto muy rápido, digamos, para aclarar. ¿Listo? Ahora, hasta allí, ya quitamos la impureza y utilizamos solamente el carbonato de calcio. O sea, de esos 500 gramos que era la roca, la parte que necesito serían 125 gramos. Y esta relación que me están dando acá, me dicen que la masa molar del carbonato de calcio son 100 gramos por una sola mol. Entonces, sencillo. Si 100 gramos del carbonato de calcio son una sola mol, es decir, uno, los 125, ¿cuántos serían? ¿Listo? Los 125, ¿cuántos serían? Entonces, lo que hago es una reglita de tres. Por eso les decía que la matemática como es sencillo. ¿Se acuerdan de la regla de tres? Entonces, me decís o si no. Eso, ya María Alejandra allí me escribió rápidamente. ¿Listo? Ella hizo la regla de tres. Excelente. Entonces, al hacer la regla de tres, claro, 125 por uno me da 125 y si lo divido entre 100, en los dos ceritos corro la coma y me da la opción B. Entonces, miren que, como les decía, hay que relacionarlo un poquito más, digamos, con la parte que nosotros, manejamos de matemáticas y nos queda más fácil de interpretar. Bueno, sí queda claro para los compañeros que de pronto tenían dudas, comentarios, inquietudes, cuéntenme si yo si no. Juliana, cuéntame. Eso, también la misma cosa. Muy bien. Andrea hizo otra explicación clara. Si 500 son el 100%, la mitad serían 50%, la mitad de esa mitad serían 25%, que es lo que uno utiliza en matemáticas, ¿no? Lo importante es que ustedes, digamos, sepan aprender a sacar esos porcentajes. Porque son los que exclusivamente les hablan de la parte de pureza. Listo, entonces vamos a la siguiente. Eso, muy bien, María Alejandra, ese es el cálculo. Veamos esta. Esta pregunta, pregunta, pregunta. Los chicos están preguntando si esa molde de 125 pertenece al carbonato de calcio y no al dióxido de carbono. Bueno, bien, entonces yo la devuelvo. Vamos a ir atrás. Esta parte aquí. Listo. Ok, bueno. Entonces, miren la reacción. Esta partecita nos faltó aclarar. O sea, tú quieres saber si es lo mismo. Ya les explico por qué. Entonces tenemos que esos 100 gramos por cada mol, ¿listo? Que se está generando, ya sabemos que es 1,25, ¿listo? Bueno, esta parte es 1,25. Moles. Moles. N, recuerden que es moles. Entonces, miren ahora la reacción. La reacción del carbonato cuando se descompone. Una mol de carbonato. ¿Cuántas moles de dióxido de carbono me produce? Según la reacción. Una, ¿sí o no? Excelente. O sea, que esta, la relación estequiométrica es de 1 versus 1. ¿Listo? Entonces, si ahora utilizamos 125 gramos de carbonato, pues entonces por reglita de 3, ¿cuánto dióxido de carbono? ¿Cuánto dióxido de carbono se va a producir, ¿ok? En este caso. Si la relación es 1 a 1, pues al cambiar a 1,25, pues me va a dar, por regla de 3, 1,25 moles. O sea que, como la relación fue 1 a 1, las moles de dióxido de carbono fueron exactamente las que se producen 1,25. ¿Listo? Por eso les decía que María Alejandra lo había, digamos, escrito allí. ¿Sí, Caterina me dice, pero el amor? ¿Sí, claro? ¿Ves? Aquí queda 1,25. ¿Listo? Cuéntenme si queda un poquito más claro. A ver, me dice María. ¿Y por qué 1,25 y no 125? Porque recuerden que eran 125 gramos. Cuando hicimos la regla de 3 para pasarlo a moles, nos dio 1,25 moles de carbonato de calcio, ¿ok? Muy importante que miremos en qué nos están preguntando, porque ahí no nos están preguntando cuántos gramos, sino la cantidad de moles. Por eso, esa unidad que tenemos en gramos, tenemos que pasarla a moles y por eso estamos utilizando la masa molar, en gramos sobre mol. Eso, entonces ya hay, digamos, lo que se está manejando es la relación ya inmoles, lo que le están preguntando es moles. ¿Listo? Y obviamente es una regla de 3 directa, pues es una regla de 3 muy sencilla. Por el tiempo, muchachos, recuerden que el tiempo es máximo 2 minutos. ¿Listo? Bueno, entonces, resumamos. De esos 500 gramos, que era toda la roca, lo sacaste el 25% y eso te dio 125 gramos. Esos 125 gramos lo convertiste a moles, utilizando la masa molar. ¿Listo? Dijiste que si 100 gramos son una mol, entonces 125, ¿cuántos serán? ¿Listo? Entonces, cuando tú haces esta reglita de 3, pues te dieron 1,25 moles de carbonato. ¿Listo? De carbonato, de caco 3. ¿Listo? Luego te fuiste a la reacción química y te diste cuenta que en la reacción, la relación del reactivo, que es el carbonato, es 1. Y del producto, que es el que nos están preguntando, que es el gas, es 1. Y esto es la relación molar, 1, 1, de moles, 1 a 1. Si tú tienes 1,25 moles de carbonato, pues ¿cuánto se va a producir? Y por reglita de 3, pues te da 1,25 moles. Entonces, aquí ya tienes que la respuesta del dióxido de carbono es 1,25 moles de dióxido de carbono. Y por eso la opción correcta es la opción B. ¿Listo? Cuéntenme si quedan dudas antes de que pasemos a la siguiente. Aquí en el chat no hay ninguna pregunta. Creo que la última pregunta era esto del dióxido de carbono. Ah, sí, listo. Nada, listo. La partecita de acá de la reacción, Mari, ¿no la entendiste? ¿La parte de la reacción? Ok, listo. Entonces, mira, cuando tú ves la reacción, la reacción, el número, acuérdate que el número que está, digamos, los coeficientes grandes son las moles, ¿no? Entonces, si tú ves la relación molar, es decir, hay una mol de carbonato de calcio que se descompone y me produce una mol de dióxido de carbono. Entonces, como yo ya encontré la relación en términos de moles del carbonato, entonces, ahora yo digo, si una mol de carbonato de calcio me va a producir una mol de dióxido de carbono según la reacción, es decir, según este patrón de referencia que sería la reacción, entonces, si una mol de carbonato me produce una mol de dióxido de carbono, entonces, para 1,25, que es lo que yo tengo ahora, ¿cuánto se va a producir de dióxido de carbono? Entonces, como está 1 a 1, pues cuando tú vuelves y haces esa reglita 3, te das cuenta que te da lo mismo, 1,25 moles de dióxido de carbono, y por eso es que llegamos a esta conclusión de decir que la opción correcta es la opción B. ¿Listo, Mari? Cuéntame si sí o si no. Queda ya claro. Ok, listo, corazón, muy bien. No, tranquila, eso pregunte. A nosotros no, sí o no, Paula, nos encanta que pregunten porque eso nos dice que ustedes están quedando con la información más clara, o sea, la idea aquí es que a usted se le aparece cualquier otra pregunta de esto, de pureza, y le aparece obviamente en las relaciones tecnométricas, usted ya pueda interpretar rápidamente en cualquier otra reacción. O sea, que pregunten que para eso estamos. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a continuar a esta pregunta. Esta pregunta, pues me habla justamente del reactivo límite. ¿Listo? ¿Tienen claridad en qué significa reactivo límite? ¿Algún compañero o futuro colega que quiera de pronto aclarar esta información del reactivo límite? El reactivo límite es como el que se gasta. Si se gasta ese, ya se termina todo. Ok, entonces, bueno, muy bien María Alejandra, entonces exactamente. Ok, Juliana, no te preocupes, no te preocupes. Reactivo, pues obviamente que está antes de la flecha, ¿no? Eso significa reactivo, o sea, que estos de acá, uno de estos dos, van a ser nuestro reactivo límite. Estos dos son nuestros reactivos. P4, que significa el fósforo, y CL2, que significa el cloro. Entonces tenemos una mol de P4, es decir, una mol de fósforo, y tenemos seis moles de cloro. ¿Listo? Ellos están antes de la reacción, ellos son reactivos. Límite, como dice mi querida y futura colega, límite es el que limita la reacción. Es decir, si ese se acabó, ya, final, final, no va más. O sea, como ese se acabó, ya con lo que quedó, entonces se hace la reacción. Y del otro, pues obviamente, va a quedar, va a sobrar algo. ¿Listo? Es el que sobra, no es el reactivo límite. Por eso se dice reactivo límite. Limita la reacción. Es el que se consume completamente, y a partir de él, es que sacamos los cálculos para saber qué pasa con esos productos. ¿Ok? Eso, el otro, muy bien, sería, Mari, sería reactivo en exceso. ¿Listo? Justamente de eso nos están diciendo aquí que analicemos. Entonces, me dan una tabla. Esta tabla es básicamente la tabla periódica. ¿Listo? Como nosotros no nos dejan llevar la tabla periódica para el examen, pues nos dan, nos tienen que dar los datos, ¿no? Entonces nos están dando los datos. Miren que nos dan en gramos sobre mol. Luis, aquí ya le están dando el dato por cada mol. Para el fósforo, para el cloro y para el producto que sería el cloruro de fósforo. ¿Listo? Y me dicen, de acuerdo con la información anterior, si reaccionan 124 gramos de fósforo con 200 gramos de cloro, ¿cuál es el reactivo límite? ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta que no deben de estresarse. No se deben de estresar por si la reacción está o no está balanceada. ¿Listo? Porque como le están hablando aquí de reactivo límite, ya la reacción está balanceada. ¿Listo? Entonces pueden partir de ello. ¿Ok? Vamos entonces a darnos minutico y medio de tiempo para que identifiquen cuáles. ¿Listo? Muy bien. Les voy a esperar a que... Algo muy importante es que no solamente el elemento debe estar bien, sino la razón por la cual la respuesta es la correcta. Bueno, entonces tienen minuto y medio para que escriban en el chat o lo piensen, lo analicen y puedan decir cuál creen que es la respuesta correcta. Mary dice la A, Catherine A, Manuel también A, Laura Isabela dice B, de nuevo estamos entre la A y la B. Muchachos, pero recuerden que somos 58 personas, la idea es que todos podamos participar, ¿listo? No les dé pena preguntar, hablar, participar. ¿Podría hacer una pregunta? Claro. Digamos que el reactivo límite se saca multiplicando el peso molar por los coeficientes de ahí, el 4 y el 2, ¿cierto? El 4 y el 2, el 6 y el 1 imaginario que hay ahí. ¿Sería así? Tienes que utilizar obviamente esa tabla periódica, por eso te la dan allí. O sea, tienes que utilizar esta información que te dan allí. Muy parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior, que teníamos una información en gramos y tenemos que expresarla en moles. Los coeficientes de los que estás hablando, Laura, sí son importantes, pero ya ahorita la profe Jenny nos va a explicar por qué son importantes. ¿Listo? Somos esperantilopite y nos dan la masa, ¿cierto? Ya en los cuatro coeficientes, 4 y 2. La tienes ahí en la tablita que te dice el fósforo, el cloro, tienen cierta masa molar. Mira que te están dando el dato por una sola mol. Profe, hay un cálculo que se hace y es así. Primero es mirar, son 124 gramos de P4 y luego en el otro lado miramos el P4 cuánto tiene y son 124 gramos mol, ¿no? Listo. Son 124 gramos de P4 por un mol sobre 124 gramos de P4. Se cancelan porque tienen P4, pues están iguales, ¿no? Entonces se cancelan y quedaría 124 sobre 124 da un mol, un mol. Listo. Seguimos con CL2. 210 gramos de CL2 por un mol sobre 70 gramos de CL2 se cancelan y quedaría 210 dividido entre 70, que serían 3 mol. Ahora, lo que se hace es, primero, un mol de P4 sobre 1, porque aquí en la gráfica está de 1, ¿no? Cuando miramos arriba, arriba, está 1. Entonces se lo pone 1 dividido entre 1, 1, ¿no? Sí. Listo. Un mol. Listo. Ahora seguimos con el otro. Como nos dio 3 moles de CL2, ponemos el 6 que está ahí, el 6 sobre 6, que sería 3 dividido entre 6, nos da 0,5. Y tan solo entonces en el CL2 nos muestra que son 0,5 mol y en el otro es de 1 mol. Entonces tan solo se hizo el 0,2, 0,5, la mitad de eso. Ok, ya te entendí lo que tú nos querías explicar. Listo. Y pues, como solo se utiliza 0,5 de ese 1. Listo, muy bien. Bueno, entonces, esa relación que tú hiciste, sí, obviamente, esa relación nos sirve. De hecho, María aquí también decía, hay un mol de póscoro y tres moles de cloro con esa información. Dice, entonces, estamos entre la B, la D y la A, ¿cierto, Paula? Sí. Sí. Por la C nadie dijo, pero teníamos A, B y D. A, B y D. Vamos a mirar entonces cuál de esas es. Listo. Voy a tomar parte de esa información que justamente socializó María Alejandra, que es justamente lo que nos sirve para poder identificar eso. Ok. Entonces, guíense por una situación muy importante. Ok, Caterina nos dice. O sea, ustedes traten de buscar la forma más fácil para que ustedes, o la forma más entendible para ustedes, para que lo puedan hacer. Esa información que nos brindaba María Alejandra se utiliza, obviamente, en el colegio para sacarla de una forma más rápida. Y lo que dice Caterina, es justamente, ¿sí o no, Paula? Caterina nos hablaba, si tenemos un mol de F4, pero eso no tenemos tres, entonces nos queda la mitad de reaccionar. Eso. Eso es justamente lo que necesitamos nosotros identificar. ¿Cuál de ellos es el reactivo límite? Ese es, es cuál de ellos es el reactivo que se gasta en su totalidad. Ok. Entonces, excelente. No sé si aquí tengo, digamos, la siguiente parte para poder rayar. O sea, eso, eso. Entonces, justamente, ¿qué pasa? Del fósforo, ¿del fósforo qué está sucediendo? Tenemos 124 gramos. ¿Listo? Y nos están dando, ¿cuánto? 124 gramos. Ok. Entonces, si tenemos 124 y nos están dando 124, como ustedes efectivamente se acaban de dar cuenta, esto dice que se está gastando todo. Ahora, 124 gramos en una mol. ¿Listo? En una mol. O sea, que eso 124 para nosotros es una mol. Hasta allí estamos claros. ¿Listo? Y me dicen que el cloro son 210 gramos que me están dando. Eso es lo que me están dando, 210 gramos. Pero cuando tú te das cuenta, en el, en la reacción que es el patrón de referencia, se necesitan seis de cloro, seis moles de cloro. Es, si sé que una mol son 70 gramos, entonces las seis moles van a ser, 6 por 7, 42, van a ser 420 gramos. ¿Listo? 420 gramos. Ok. Para la reacción necesitas 124 gramos y necesitas 420 gramos, si lo vas a expresar en términos de gramos. Ok. Esas, esas sustancias, todas esas seis moles son 420 gramos. Están dando 124 y apenas te están dando 210 gramos. Es decir, te están dando la mitad de cloro. Necesitas 420 y te dan 210 y el otro sí te dan 124. Entonces, ¿cuál es el reactivo límite? ¿Sí o qué? Ok. Muy bien, Sofía. Estaríamos entonces entre la A y la C. Efectivamente, te están dando una parte más pequeña o menos cantidad de cloro. Que realmente, como te están dando menos cantidad de cloro, pues ese es el reactivo límite, porque es la cantidad más pequeña que te están dando. Del fósforo, si te dan exacto, o sea, que el fósforo no sería mi reactivo límite. Entonces, como tú dices exactamente, estamos entre la opción A y la C. ¿Listo? El cloro. Ya hay que aclarar de cuál es el reactivo límite, el cloro. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que el reactivo límite es el cloro. Ahora sí, cuéntenme, entre la A y la C. Ya descartamos la... ¿Listo, María Alejandra? Los demás, ¿qué me dicen? María, la reacción que te hacen en gramos te las dan ya balanceadas. ¿Listo? Siempre, cuando te pregunten por gramos, la reacción ya te la van a dar balanceada. Es, acá la opción A, el cloro porque reacciona en su totalidad los 200 gramos, 210 gramos de cloro y queda la mitad de fósforo sin reaccionar. Y acá me dice el cloro porque según la relación estequiométrica necesitan 6 moles de cloro sin importar la cantidad de P4. Obviamente, se va a necesitar la cantidad de fósforo y la cantidad de cloro. O sea, por cada 6 moles, vamos a necesitar 1 mol de fósforo. Siempre. Porque la reacción ya está balanceada. Es decir, que por cada 420 gramos vamos a necesitar 124. Si utilizamos la mitad, que fueron 210, pues efectivamente vamos a necesitar la mitad de este. Entonces, vamos a necesitar una cantidad menor de fósforo y ese es el que va a sobrar. El cloro porque reaccionan en su totalidad los 210 gramos, efectivamente, y queda la mitad sin reaccionar, efectivamente. Opción correcta, la opción A. La C, ya vimos que queda descartada porque sí importa la cantidad de fósforo también que sea utilizado. La respuesta estaba en el enunciado y saber qué es un reactivo límite. Para, no se discute. Contanos, Nicol. ¿De dónde salieron los 420? Si no, qué mejor wifi. Dale, dale, no te preocupes. Como acá nos están diciendo que el cloro, una mol son 70 gramos, entonces, en la reacción, el balanceo me daba que eran 6, entonces yo multipliqué 70 por 6, me dan 420 gramos. 6 por 7, 42 y la regla es 6. Sí, ya viste dónde sale el volante. ¿Entendido? Jessica pregunta por qué queda la mitad. Listo, entonces. Entonces, listo. Porque, mira, por 124 gramos necesitas 420. Si tienes la mitad, listo, acuérdate del equilibrio. Si uno baja la mitad, pues el otro. Hay una ley que se llama la ley de la conservación de la materia. O la ley de la conservación de la masa. Si baja a un lado, tiene que bajar el otro en la misma proporción. Entonces, si este bajó a, este inmóvil bajó a 3, o sea, bajó a la mitad, este inmóvil tiene que bajar al medio. O sea, si de 420 bajó a 210, entonces de 124 también vamos a utilizar la mitad. Listo, es decir, el medio que estamos nosotros haciendo, digamos, en relación este queométrica. Proporcional. Si este 420 te bajaste a la mitad, de este 124 también te tendrías que bajar a la mitad. O sea, que efectivamente serían cuánto? Sería la mitad de 12, 6, la mitad de 4, 2. O sea, que utilizarías solamente 62 gramos y quedarían 62 sin reacción. ¿Listo? Cuéntame, Jessica, ¿sí queda ya un poco más claro esa parte? Sí. Sí, sí. Listo, corazón. Muy bien. Digamos, espero que hasta digamos esa relación. Miren que estamos utilizando mucho la parte de relaciones de queométrica y tenemos que tener en cuenta la ley de la conservación. La ley de la conservación me dice que todo lo que entra tiene que salir. O sea, todo se tiene que conservar. Por eso es que cuando te hablan de gramos, la reacción ya te la dan balanceada. Si tú alteras algo, o sea, si bajas algo, bajas en la misma proporción lo otro. Si bajas a la mitad, lo otro lo bajas a la mitad. Si lo subes al doble, este también tiene que subir al doble. ¿Sí me van a entender? Entonces siempre se tiene que conservar esa misma relación, esa misma proporción. ¿Listo? Por eso hablamos de la ley de la conservación. ¿Ok? Bueno, entonces, espero que esta sí haya quedado, digamos, más clara con respecto a esa ley de la conservación. Todo es la ley de la conservación. Ahora sí, siguiente pregunta. Cuarta pregunta. Veamos entonces esa cuarta pregunta. Paula, ¿tú me ayudas a leer la porfis? Sí. Durante un ensayo de laboratorio se agrega 56.1 gramos de hidróxido de potasio sólido a un litro de una solución 1 molar de cloruro de sodio en agua y se agita hasta la disolución completa del sólido. Luego tenemos la ecuación de la reacción. Entonces tenemos el cloruro de sodio, que es sal, el hidróxido de potasio y luego nos da hidróxido de sodio y cloruro de potasio. Luego nos dan entonces acá la sustancia y de nuevo la masa molar para cada una de las sustancias. Si después de finalizar la reacción se evapora totalmente el agua del sistema y se encuentra al final un residuo sólido, el peso de este en gramos es aproximadamente A, B, C o T. Ok, ok. Mira. Muy bien, Paula. Nos están dando... Paula mencionó justamente eso. Mire, la información de la tabla periódica. Ya nos están dando la información. Recuerden, esto es muy importante. Si nos dan masa molar, siempre nos van a dar sobre un amor. Y lo otro es que la reacción va a estar balanceada. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y lo último, la ley de la conservación de la masa. Bueno, entonces, callémonos un minutico y medio mientras ustedes lo analizan. Jacqueline dice que es la C. Fabio también dice que es la C. Caterin dice que es la C. Profe, ¿me puedo atrever a decir algo? No sé, yo no sé mucho esto, porque... Pero, pero pues yo creo que si se secó todo el agua es solamente sumar la masa molar de ambos. Va a sonar la alarma. Muy bien, Fabio. Muy bien que te atrevas a hablar y a participar. Muy bien. Vamos a ver si esa es la forma de hacerlo. Ya la profe Jenny nos va a contar. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con la participación? ¿Qué nos dices, Paula? Muy bien. Aquí el público nos dice que es la C. Ok. ¿Algún compañero, otro compañero aparte de nuestro futuro profesional y colega Fabio? Fabio, ¿tú qué quieres estudiar? Filología. Oh. Interesante. Muy bien. Bueno, entonces, casi que por decisión unánime está esta opción, ¿no? Sí, la C. Ok. La C. Entonces, miren muchachos, esta pregunta entre comillas es una pregunta que ustedes ven y es nivel 2. Es decir, una pregunta que uno la ve y la ve como muy facilita. Pero van a ver personas que de pronto no tengan claridad en lo que nosotros acabamos de hablar de la pregunta anterior que es la ley de la conservación. Entonces, cuando usted hace esta relación se da cuenta aquí justamente que debe mantenerse justo esa conservación de masa. Lo que ingresa por conservación pues tiene que salir por conservación. ¿Listo? Si yo miro estas masas de acá, acá me están hablando 56,1 gramos de hidróxido de potasio. O sea, que es esta misma información. Y me dicen que estamos hablando del cloruro de sodio que es la sal de cocina 58,5. Si usted hace esta sumita que son los reactivos por relación de masa de ley de la conservación pues lo que entra tiene que salir. ¿Listo? Entonces, simplemente quitamos el agua como lo acaba de decir nuestro compañero Fabio y si sumamos esto sumen. ¿Cuánto les da? 58,5 más 56,1. 5 y 1,6. 8 y 5,14. Y 5 y 5,10. Llevo a 1. Me da 114,6. Ingresando, ¿no? 114,6 gramos. Y si sale entonces 40,74,6. Entonces 6,474,11. ¿Listo? Miren que se conserva la ley de las que le hablo. Lo que ingresa es igual a lo que sale. ¿Listo? De pronto algunos tienden como a confundirse por esta partecita que me hablan de digamos la concentración molar que es un litro de solución y pues de más. ¿Listo? Pero hay que tener claridad y justamente si se evapora todo el agua entonces lo que ingresó y lo que salió va a mantener esa conservación de la masa. ¿Ok? Mary, 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 Mary nos está preguntando ¿por qué el agua no se suma? ¿Por qué el agua no se suma? Porque mira acá me está diciendo acá que se evapora totalmente el agua al sistema. entonces ya no la tienen en cuenta. No la tenemos en cuenta. Además el agua se conoce como un producto como como decirlo como que se está muchas veces no se tiene en cuenta a la hora de que llega y salió porque la reacción o sea en la fórmula no aparece el agua sino como que aparece como un complemento. Entonces en la profesora en el año pagado es como más o menos eso. No sé si está bien. O sea, por la mayoría de veces el agua es el como en el producto sin el agua. Ok, listo. Sí, efectivamente eso. En esta parte aquí les hablan justamente esta solución. Cuando nosotros hacemos las sustancias o cuando hacemos un balance debemos de tener en cuenta eso. Si la sal de cocina pues es una sustancia que está sólida hay que disolverla en agua. Listo. Y si ustedes ven el KOH esta S significa que está en estado sólido. Ok, ya ingresaste una cantidad de agua y mira que aquí también te está mostrando que el hidróxido de sodio está acuoso. AC AC acuoso significa que está en agua. ¿Listo? Pues si la evaporan como ingresase una cantidad de agua pues entonces esa agua que ingresa pues va a salir. ¿Listo? Por eso aquí le hablan de un litro de solución. Le están hablando justamente de esa relación. Ya le están diciendo mire está entrando agua o sea que va a salir agua y si lo evaporas pues entonces vamos a quitar este dato del agua. ¿Ok? ¿Cómo se sabe cuando se utiliza la ley de la conservación Luz Karime? La ley de la conservación siempre va a aplicar. ¿Ven? Yo me devuelvo un momentico a las preguntas anteriores. Entonces es excuse me, excuse me. Miren aquí la ley de la conservación se da si tú haces esta relación también si sumas esto te va a dar igual a lo que sale. ¿Cuándo? ¿Cómo haces para darte cuenta? Porque realmente la reacción te la dan balanceada. O sea que la relación de conservación se está dando. El equilibrio se está dando. ¿Y qué te dicen a ti desde el punto de vista este geométrico? Ah, ¿qué pasa si baja? Ah, ¿qué pasa si sube? ¿Listo? Pero entonces en ese sentido Jenny tal vez les puedas mostrar aquí si tenemos cuatro átomos de fósforo después vamos a tener cuatro moléculas del fósforo acá. O sea para que lo puedan ver con los subíndices y los coeficientes. Tal vez sea un poquito más sencillo para que lo puedan entender. Listo. Ok, muy bien. Entonces la situación de la ley de la conservación digamos tú la aplicas teniendo en cuenta en esta reacción tú aquí ya estás digamos teniendo en cuenta esa ley de la conservación. ¿Por qué? Porque estás identificando que la ecuación ya está balanceada o sea que sí está cumpliendo con la ley de la conservación. Entonces como dice digamos Paula aquí si tú te das cuenta en el caso del fósforo ingresan cuatro y salen cuatro o sea el fósforo cumple con la ley de la conservación. El cloro dos por este seis o sea las moles por los átomos en el caso del cloro me dan doce ¿Listo? Entonces entra doce y cuatro por tres me da dos o sea que sí está cumpliendo con la ley de la conservación cuando una reacción te la dan te la dan teniendo en cuenta justamente eso que debe cumplir con la ley de la conservación y por eso es que te preguntan ya la información en gramos es decir en el caso yo vuelvo y leo la pregunta que me hacías me decías a ver ¿cómo sabes cuándo se utiliza? Siempre vas a utilizar la ley de la conservación en el caso por ejemplo de acá esta otra pregunta aquí también se cumple la ley de la conservación la reacción ya está balanceada o sea que está cumpliendo con la ley de la conservación entra uno de calcio sale uno de calcio entran tres de oxígeno aquí hay dos y aquí hay uno para tres entra uno de carbono y sale uno de carbono o sea las reacciones cuando están balanceadas efectivamente están cumpliendo con la ley de la conservación y lo que hacen es decirte qué pasa si esa reacción que está balanceada que está cumpliendo con la ley de la conservación se desbalancea ¿listo? es decir si bajo yo también bajo para seguir manteniendo el equilibrio para que se conserve esa digamos ya sea en este caso estamos hablando por ejemplo de masa que eran 114,6 gramos y en las preguntas anteriores pues estábamos hablando justamente de moles ¿sí queda claro? cuéntame si se o si está acá en el chat no hay entonces podemos asumir que sí quedó claro ok bueno muchachos ¿cómo se sienten hasta el momento? yo entendí pues muy bien ok listo preguntas comentarios dudas inquietudes quejas reclamos regalos juguetes a ver cuéntame profe ¿se puede una opinión sobre sobre esa pregunta? claro teniendo en cuenta que la pregunta le están hay como están preguntando si tenemos en cuenta que la materia ni se quiera ni se destruye sino que se transforma ¿cierto profe? claro tenemos que los mismos gramos que tenemos al principio lo tendremos al final sin contar la masa de agua que actúa como disolvente de manera que para hacer que para hacer que el residuo sólido que tenemos una vez evaporado como si me ¿cierto profe? ¿si me entiendes? sí claro yo te entiendo ¿qué me dicen los demás compañeros? yo también lo entiendo pues prosigo es solamente simplemente sumar la cantidad de de NACL ¿cómo se llama realmente NACL? sal de cocina ah sal de cocina gracias y el queoh que tenemos nos dicen que de NACL de sal de cocina tenemos un litro y es 1M es decir tenemos un mol de N de sal de cocina y un mol de escucha ya me confundí me perdí y un mol de son 58 58.5 gramos de sal de cocina ¿cierto? por otro lado también tenemos que el queoh nos dicen que se añade 56.1 gramos de manera que en total tenemos que es eso sumar 58.5 gramos de NACL más los 56 .6 gramos de coache a la cual daría la respuesta a la cual todos decimos que fue la C esa es mi opinión el problema eso excelente entonces efectivamente lo que tú dices la conservación de la materia lo que entra tiene que salir si te están hablando de un litro de solución situación recuerden lo voy a mencionar aquí pero ustedes digamos ahora más adelante pues van a tener también la clase tienen que tener en cuenta que en la solución una solución yo tengo soluto y tengo solvente como tú acabas de decir el soluto es la sustancia que a mí me interesa para hacer el proceso y el solvente en este caso es agua o sea que si yo disuelvo la sal de cocina pues esa sal de cocina serían estos 58.5 en una cantidad de agua para que me dé la solución pero la sustancia importante para la reacción es los solutos es decir estas fórmulas químicas que tenemos listo excelente tal vez así como Manuel estaba explicando la forma en que él entendió y pudo resolver la pregunta siempre es importante que ustedes pues lean la pregunta y escojan el camino más sencillo o para poder hacer el análisis nosotros acá la profe Jenny está haciendo un proceso y les está explicando con los términos apropiados pero seguramente cuando ustedes se encuentren con una pregunta de este tipo tienen que hacer ciertos análisis y no interesa el proceso siempre y cuando el resultado la respuesta sea la correcta entonces el proceso de análisis para todos tal vez va a ser diferente aquí pudimos ver que cada uno resolvió la pregunta o las preguntas de una forma distinta sin embargo lo importante es obtener la respuesta correcta al final bueno listo ok profe bueno corazones entonces llevamos aproximadamente ¿cuánto profe? una hora veinte minutos empezamos a las siete cinco si más o menos una hora quince minutos listo entonces muchachos no sé recuerden que hoy en las cuatro y media también van a tener nuevamente preguntas no van a ser las mismas preguntas van a ser otras preguntas relacionadas con este mismo tema este geometría que es lo que estamos viendo aquí que tiene que ver con la ley de la conservación pureza que fue lo que vimos en las dos primeras preguntas y reactivo límite que lo vimos en la pregunta número tres listo entonces bueno situación importante esta era bueno la explicación que iba a dar no sé si alcancemos profe no sé si alcancen ustedes para que veamos esta última pregunta o si dejamos allí ustedes me dirán María Alejandra dice que necesita más clases cuatro y media acuérdate que de esta temática cuatro y media vamos a digamos a ver más preguntas otras cuatro o cinco preguntas de esta misma información con el profe Víctor y nuestro profesional que bueno los chicos están diciendo que sí que resolvamos la pregunta así que listo entonces vamos a hacer esta última pregunta listo la última y nos vamos a almorzar listo sigamos entonces con esta última pregunta esto es por si alcanzamos también dice el proceso de halogenación de uno propino se lleva a cabo mediante dos reacciones consecutivas de adición como se muestra en el siguiente esquema entonces miren el esquema suponiendo rendimiento del 100% para producir una mol de esta sustancia por medio de adición sucesiva de cloro se requieren entonces vamos a ver las opciones ustedes van a ver las opciones y miren que esta es una reacción estequiométrica listo es una relación estequiométrica estamos hablando de estequiometría y estamos hablando de estequiometría relacionada hacia la parte orgánica ok entonces si tienen algunas dudas sobre qué significa alguna de los esquemas que ustedes están viendo inmediatamente escriba allí listo mientras tanto yo le voy a dar el tiempo para que usted pueda analizar las opciones los que pronto tienen un poquito más son un poquito más duchos en este concepto de química orgánica estequiométrica y listo entonces minutico y medio para que la pensemos ya faltan 20 segundos los que pronto quieran opinar pueden mirar aquí el cronómetro en cuanto va bueno Manuel Alejandro dice C Katherine dice C también pero que nos cuenten por qué ya sé estoy viendo también las respuestas que nos están colocando cuéntenos disculpen cuál es el cloro gaseoso el cronómetro ok míralo aquí míralo acá Katherine Pineda dice B aquí mezclamos como un poquito de todo para que queden así bien sustanciosos ustedes con la información y no olviden conectarse los que puedan a las cuatro y media para continuar esta información por si de pronto ustedes quedaron con dudas en cuanto a esta a esta clase ¿listo? ok me dice la D o la C listo C o D listo ¿en cuáles estamos profe? la C y la D sí ellos están como por ese lado ¿qué me dicen los demás? cuenten los demás muchachos tenemos 51 integrantes en este grupo ¿cuál es el cloro gaseoso Jesús? ya la profe lo subrayó en rojo este es el cloro gaseoso CL2 y tiene entre paréntesis una G que significa gaseoso lo que ustedes ven en la parte abajito es la sustancia Fabio me dice si Fabio está preguntando ¿por qué en el 1 propino no cambia los enlaces en el paso 2 Jesús dice la B listo tú nos das la orden nos da la orden Paula cuando empezamos a explicar yo creo que ya podemos empezar listo ok muy bien entonces ah bueno Jesús nos dijo la B o sea que estábamos como entre la B la C y la D ¿sí o no? votos hay por la C y la D aquí estos dos tienen mayoría de votos bueno entonces primero muchachos aquí el concepto que se está evaluando de química orgánica es que usted tenga claro cuando te hablan de propino o propano ¿qué está pasando allí? listo entonces les voy a como aclarar rápidamente para que ustedes lo tengan en cuenta los compuestos orgánicos en este caso la A ahí sí que me hace falta la letra la A viene de alcano y se da entre enlaces donde está el carbono carbono y es un solo enlace ¿listo? la B pero en que que digo yo la ven no esa no era ahora sí utilizamos la E eso la E es de alqueno y es la palabra alqueno la I viene de alquino entonces miren que es como utilizar las vocales ¿listo? la A la E y la I las tres primeras vocales A E A es la primera vocal uno E es la segunda vocal y la I es la tercera vocal eso es como decir los enlaces A E I uno dos tres A E uno dos tres A viene de alcano la E viene alqueno la I viene alquino o sea que se tiene que dar entre carbonos ¿listo? la E alqueno dos enlaces y la I alquino tres enlaces ¿listo? si estamos hasta allí si hay dudas comentarios inquietudes quejas o reclamos por favor ¿listo? uno dos tres A E uno dos tres alcano alqueno y alquino alcano un enlace alqueno dos enlaces y alquino tres enlaces ¿listo? esa parte digamos ya resuelve eso ¿qué está pasando con esos enlaces? siempre se van a romper lo que está haciendo allí el cloro con ese proceso de la ingenuación es romper esos enlaces el rompe los enlaces entonces para la reacción vemos que en el paso uno utilizamos una mol de cloro que está rompiendo el enlace pues como no los pueden romper todos de una vez como si tuvieramos tres ladrillos allí cuando mandan el golpe no se pueden romper todos de una vez hay que hacer dos pasos en el primer paso rompen un solo enlace por eso queda convertido en alqueno es decir en doble enlace ahora si ese vuelvo y le doy el machetazo con el cloro es decir con otra mol de cloro y vuelvo y rompo y ya me queda convertido en un alcano o sea ese alquino era tres enlaces se rompió el enlace se volvió un alqueno y ese alqueno vuelvo otra vez y le agrego y se convierte en un alcano ¿listo? para que lo tengamos en cuenta ¿listo? y alogenación efectivamente alogenación el alógeno o sea el cloro se encuentra en el grupo número 7 y esos 7 se llaman los alógenos el clorobromoyodio y hasta pues yo me lo sé porque en nuestra época nos tocaba aprender esas tablas periódicas pero pues obviamente aquí ya le están diciendo qué significa eso ¿listo? entonces alogenación viene del alógeno que es el cloro es la adición de ese cloro y ese cloro es un alógeno que está en el grupo 7A ¿por qué? bueno entonces ya dijimos aquí que se hacen dos pasos se rompen entonces miren cuántas moléculas necesitamos para el primer paso cuántas moléculas de cloro necesitamos una una mol de cloro eso muy bien María Alejandra ¿qué me vas a decir María Alejandra? no solo era una quiero decir eso muy bien y para el segundo paso pues necesitamos otra mol de cloro es decir que en realidad estamos utilizando un total de dos moles de cloro para poder romper ese cuaropino ¿listo? que sería esta sustancia ¿listo? y de esa manera pues entonces el CH3 ¿listo? con el carbono el triple enlace y el carbono con el hidrógeno recuerden que el carbono es tetravalente es decir tiene cuatro paticas cuatro enlaces que son los que me están mostrando aquí por eso aquí el carbono está con los tres hidrógenos y este enlace que vendría a ser su cuatro su cuarta patica entonces necesitas dos moles de cloro para poder producir este alcan ¿listo? por medio de estos dos pasos ahí ya resumí la reacción entonces me dice por medio de la adición sucesiva de cloro se requieren cuatro moles de uno propino pues ya vimos que efectivamente no eran cuatro moles ¿listo? acá la B me dice dos moles de uno propino y cuatro moles de cloro cuatro moles no necesitamos de cloro y estamos entre la C y la D que me decían dos moles de cloro y dos moles de cloro estas dos son ciertas pues entre la C la D ¿cuáles muchachos? ¿cuál sería entre la C la D? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué sería la C? Kevin ¿quieres decir algo? creo que Kevin le pidió su micrófono así ¿qué sería la C con el Dice Fabio porque se transforma en alquino ok listo entonces tengan en cuenta que aquí el alquino esa es nuestra sustancia hagan de cuenta que son tres ladillos y le dimos el primer machetazo nos volvió un alquino luego le dimos el segundo machetazo con el cloro y nos quedó un alquino entonces lo que hice yo aquí en esta parte fue sintetizar la reacción entonces el alquino realmente es una sola mol es una sola mol de esa sustancia ¿por qué? porque esto que ustedes ven acá ya es el alquino es este mismo lo que hicieron fue como tratar de mostrarlo en dos pasos para que usted mire esa secuencia que realmente la opción correcta es la opción C donde me dice que requiero una mol de propino que es con el que arranco y utilizamos las dos moles de cloro ¿listo? porque si fueran dos moles de propino que es la opción de que sería falso pues entonces ya no tendría uno dos tres carbonos sino que tuviera seis carbonos en la respuesta miren que la respuesta sigo teniendo uno dos tres carbonos o sea que se sigue conservando en los tres carbonos prop acuérdense prop acuérdense del gas propano prop significa tres o sea que el propino le adicionan gas para que se vuelva propano enlace carbono carbonos enlaces sencillos un tino o aropino un alquino o sea un triple enlace se volvió un an un alcan ¿listo? cuéntenme si hay comentarios dudas inquietudes quejas reclamos por ahora no hay no hay preguntas listo ya las resolviste bien paula de pronto tú quieras aportar algo de lo que estoy hablando si no sé de lo que de lo que acabamos de explicar importante importante que que siempre que digamos no es tan importante que sepan que es un proceso de halogenación como que sí que reconozcan cuáles son los elementos halógenos y casi siempre cloro y bromo son los que utilizamos y en esta reacción aquí les están diciendo que es una reacción de adición siempre como dijo la propia Jenny estamos tratando de romper esos enlaces porque los enlaces sencillos son más estables entonces acordémonos que siempre los elementos los compuestos van a tratar de ir a lo más estable y en este caso un enlace triple no es tan estable como un enlace sencillo entonces siempre que ustedes vean este tipo de reacciones vamos a tratar de ir a los enlaces más sencillos listo y para eso utilizamos estos elementos halógenos como el cloro que tenemos acá entonces si queremos romper dos enlaces pues necesitamos dos listo dos de cloro para que podamos romper esos enlaces dependiendo acuérdense que el carbono siempre tiene que quedar con cuatro como lo dijo la profe Jenny entonces siempre vean que tenga sus cuatro enlaces y eso es como contar siempre los van contando y ustedes ya se van a poder dar cuenta si tienen sus enlaces completos pero creo que en general la pregunta no es tan difícil solamente que si tiene como algunos términos que pueden ser un poco confusos entonces siempre no se dejen no se dejen asustar bueno aquí nos están ahí hay muchas cosas en el chat voy a leer hagan de cuenta que tiene tres uno dos y tres listo pegó el primer machetazo con el cloro entonces utilizó una sola mol y quedaron dos pegó el segundo machetazo con el cloro entonces ya llevas dos de cloro dos machetazos y te quedaron solo y ya acuérdense a e i uno dos tres listo está preguntando que de dónde sale ese ese dos cloro ese dos cloro mira es exactamente eso para el primer proceso utilizamos una mol o sea espérate un primer machetazo que fue utilizando el cloro y para el segundo proceso para la segunda parte se utilizó otra mol o sea de ahí ya salieron las dos mol listo es como la aluminación no se confunden mucho digamos por la palabra como tal digamos lo que están diciendo allí es que para poder romper esos enlaces necesitan una sustancia listo entonces volvamos acá estos tres tienen los tres y necesitas romper entonces primero primer machetazo utilizas cloro y te quedó un alqueno segundo machetazo ya vas dos machetazos de cloro y te quedó un alcano entonces de ahí salen esos dos esas dos moles de cloro listo dos machetazos para poder romper los enlaces y con quién haces el machetazo con el cloro para poder que te llegue al alcano listo tranquila jéssica muy bien excelente entonces muchachos como les decía el interés es justamente de aquí estamos resolviendo dudas si tienen alguna duda adicional escriban ya por favor y si no pues entonces recuerden hoy a las cuatro y media este es el enlace este es el enlace con el profe víctor y el profe kevin para que ustedes se puedan conectar y podan digamos acceder a la segunda clase de estequiometría que tiene que ver justamente con balanceo y reactivo límite este es el enlace ya la profe nos va a enviar también el enlace por medio de la pantalla y bueno ha sido como dice fue de luego ha sido por todo por mí preguntas comentarios dudas inquietudes y si no nos iremos a almorzar listo jessica ah bueno ya leíste cierto ya te la voy a poner y si no pues también recuerden que en la plataforma nosotros enviamos el enviamos el archivo vamos a avanzar al final para que ustedes tengan en cuenta también nosotros al final utilizamos una cibergrafía información de lo que nosotros consideramos importante para que ustedes profundicen sus conceptos también están en el video para que ustedes puedan obviamente acceder a esa información listo listo ese uno propino significa que el triple enlace se encuentra en el primer carbón eso significa el uno propino eso mira está perdón yo borro todo esto eso significa este viene prop que tiene uno dos y tres carbonos y lo que me está diciendo con el uno propino es que en el carbono uno se está utilizando el triple enlace eso es lo que significa pero para efectos del proceso pues lo que necesitamos tener claro es que se están haciendo el rompimiento esos enlaces listo bueno corazones entonces ya los dejamos que ahora si vayan a almorzar no olviden también conectarse a las reacciones de soluciones y muchísimas gracias a todos por su participación si tienen algún comentario o inquietud pues como dicen por ahí hable ahora calle para siempre gracias